Nosotros queremos que se haga, que se esclarezcan los hechos. Como vosotros, como padres, que allí, según los testigos dicen, podía haber sido más de Íñigo. Un poco de humanidad, no pido más que eso. Ya ETA había dejado las armas, había hecho la tregua. Cale Borroca no había. ¿A qué vino? ¿A qué vino esa barbaridad? Josefina Licerazo y Manolo Cavacas piden reparación, justicia y verdad, y que lo sucedido con su hijo Íñigo no se repita. Tanto la familia Cavacas como su abogada se muestran preocupados por la posible existencia de un pacto de silencio. Piden a los parlamentarios que se aclare este extremo. Si es cierto o no es cierto que ha existido un pacto de silencio entre los agentes intervenientes, sus compañeros y la conserjería, para que ese expediente no se lleve a cabo. Si es verdad lo que suena en el ambiente, de que hay un pacto de silencio, nosotros no vamos a contribuir, ni mi partido en general, ni ninguno de sus responsables públicos, a ningún manto de silencio, a ningún pacto de olvido. Los padres de Íñigo Cavacas han reclamado además una comisión de investigación parlamentaria, una comisión en la que participen todos. Euskal Herria Bildu ha adelantado que formalizará la petición. En el entendimiento de intentar dar respuesta, como he dicho anteriormente, al ámbito disciplinario, al ámbito penal, pero también al ámbito político. Manolo Cavacas ha explicado ante los parlamentarios que se han sentido abandonados por las instituciones. Se ha mostrado además desconfiado con la actual consejera de Seguridad y ha denunciado que el anterior Rodolfo Ares mintió a la familia. La comparecencia ha concluido con un vídeo en el que un atestigo relata la muerte de Íñigo Cavacas.